...trabajo en conjunto y eso me parece que es algo positivo para destacar. Vamos a dejar atrás este tema y vamos a meternos en lo que planteábamos al comienzo de esta edición. Las dificultades con el agua, no solamente lo que tiene que ver con el incremento de la tarifa, que es muy importante, sino qué es lo que pasa con el servicio que en muchos barrios, lamentablemente no se presta como se está esperando y estamos hablando de un bien esencial. Claro, hay dos criterios, si es justo y si es razonable. Razonable con respecto al tema de los bolsillos, si se puede pagar. Pero si es justo también con esto que decís vos, si el servicio que se presta es realmente para merecer semejante aumento, semejante tarifa que vamos a tener que pagar a partir de ahora. Carolina Lucía, que se está trabajando en la zona de Valcarce y Arijón con los vecinos a la caro. Sí, así es. Sigamos hasta Barrio Las Delicias, donde los vecinos dicen ni justo ni razonable. Están pagando facturas de aguas con impresionantes tarifazos, impresionantes números, que según ellos manifiestan que, claro, pagan eso y no consumen esa cantidad de agua. Pero además, lo paradójico es que no tienen el servicio. Hoy vecinos tuvieron que pagar la boleta y no tienen agua. Abren sus canillas y no sale una gota de agua. Vamos a hablar con algunos de ellos que están aquí presentes, justamente, que han venido, incluso con facturas en mano. Este señor, usted señor, es jubilado. ¿Cuánto le llevó de agua? 81.000 pesos. Acá tiene la boleta. ¿Eh? Y realmente tuve que ir a pedir para que me lo hagan en un par de cuotas porque no llego. No llego a pagar eso. Por más que tenga la jubilación y, bueno, uno tiene que mirar todo esto porque no solo viene esto del agua. Pero además no tiene el servicio. Además no tenemos agua. Justamente hace dos días que no tenemos agua. Y realmente toda la zona acá sin agua. Pero yo no sé lo que está pasando porque dicen que se rompió una bomba. No hay una bomba de repuesto. ¿Cómo puede ser que no tengan una bomba de repuesto si se rompe una? Bueno, puede ser que tenemos tantos días sin agua. No puede ser. Y bueno, así estamos. Pero las boletas llegan. Y van a llegar igual. Y van a seguir llegando. Y seguimos pagando. A seguir consultándole a los vecinos aquí presentes. ¿Cuánto hace que no tenés agua? Puntualmente ahora hace dos días que uno abre la canilla y no tiene una gota de agua. Si bien en el barrio nunca hubo mucha presión, por ahí no te carga el tanque, no te llega, lo que sea. Ahora no hay una gota de agua. Tenemos que pagar la boleta, como dice el señor. Y muchos vecinos hoy tuvimos que salir a comprar agua porque no es que no tenemos agua para limpiar. No tenemos agua para tomar, para vivir, ¿no? O sea, el agua es un derecho natural. No puede ser que no tengamos una gota de agua y que nadie haga nada. Llamamos a las cubas, llamamos... No viene nadie. Tenemos el reclamo. Ocho de la mañana, llame a la EPE, te pide el número de reclamo, le das el número de reclamo, te prometen que te van a mandar. Y nada. Acá, bueno, yo tengo un jardín de infantes por acá. Dos jardines de infantes cerrados, la escuela cerrada, o sea, no hay ninguna respuesta de nadie. Estamos a la deriva. Pero eran pérdidas económicas y encima pérdida de calidad de vida también. Es terrible, es terrible. La gente se levanta a la madrugada a cargar baldes. O sea, porque creo que en la madrugada salió un hilito, pero no se puede ver así. Usted, señora, ¿cuánto hace que está sin agua? Y hace cinco días que estoy sin agua, casualmente anoche abrí la canilla, salí apenita, apenita un hilo. Esta mañana pude cargar la bomba, el tanque arriba, pero después ya se cortó, definitivamente. Hasta ahora no me sale agua. Es una cosa que no se puede vivir así. O sea, no se hacen cargo, no se hacen cargo los de aguas provinciales. Se haga cargo a alguien, por lo menos. Hay el casino, el casino, tiene agua, vive constantemente. ¿Cómo no van a tener agua ahí? Nosotros somos los que nos perjudicamos. Pero bueno, lamentablemente es así. Señor, usted en su caso tampoco tiene agua. Desde el lunes ni una gota. Nada. Nada, hasta ahora nada. Ni una gota. ¿Cuánto le llegó de agua? No, no se puede pagar mi hermano eso, pero no hay nada de agua. No, para nada. ¿Cómo hace para cocinar, para asearse? Como se puede, agua mineral o lo que sea, o pedir en algún lado donde la tanca arriba. Acá no podés poner cosas para levantar el agua porque al no chupar agua no se quema la bomba. Ni una gota, ni la hidrita, nada. No hay agua directamente. En tu caso que estás con... Es el lunes. En tu caso que estás con niños, ¿cómo haces? Como se dice, es complicado todo el tema del agua. Porque encima que no hay agua en casa, también en la escuela no hay clase porque no hay agua. Así que no, es terrible. Todo un tema lo del agua. Yo ya hace rato que vengo cargo así el lavarropa de a poco para tener, para poder tirar al baño, para poder lavarse porque si no, no se puede. No hay agua, no sale. Ya hace un par de días largo ya. ¿Tienen que comprar bidones? No, en mi caso no, porque trato de juntar lo poquito que sale a la noche. Porque como a la una, a dos viene el agua. Pero despacito, muy poquita agua. Y tienen que tener paciencia y cargar, porque si no, imposible. No, la bomba de agua no da tampoco, así que, terrible, no se puede. ¿Esto es de ahora o ya viene desde hace mucho tiempo? Ya viene hace rato, ya para mí ya hace más de un mes y medio, dos más o menos. Así que sí, ya poquito a poquito, pero ahora es cada vez peor, todos los días, todos los días se corta. Así que sí. Desde el martes estamos sin agua desde el mediodía. Es toda la zona, desde el otro lado de Oroño, Piedra, Batro, Ordoñe, toda aquella parte. Yo estoy del otro lado de la avenida Aricón, Sancho, Bustamante, Quintana, tampoco tienen agua. Y bueno, son muchas las familias afectadas entonces. Muchísimas, imagínate, por ahí comprar los bidones de agua, que cuesta, y con uno no puedes hacer nada. Yo entré ayer y hoy compré tres bidones. ¿Cuánto tuviste que pagar cada bidón? Y ahora yo los bidones los pagué 2.600 pesos, pero no podemos dar, si nos vienen 30.000 pesos, no traje nada, la boleta. 30.000 pesos de agua pagué, y más que ahora viene con el aumento. ¿Y quién nos repone todo este tiempo perdido y más la plata? Yo soy sola y mi mamá, pero la gente que tiene chicos, ¿qué hace? Con los baños, la escuela tuvo que suspender por falta de agua, por la higiene, entonces es imposible. ¿Qué nos repara esto? ¿Qué les dijeron de la empresa? No, no, ¿y qué te dicen? Nada. Que están reparando, que probablemente el viernes íbamos a tener el fluido de agua, pero no hay nada. Por Bustamante no sale, porque sí, bueno, la señora decía, junta la noche, ahí ni de noche, anoche me quedé hasta las 4 de la mañana esperando a ver si podía acumular un poquito. No, no salió absolutamente nada, siendo que la canilla está a 50 centímetros de peso, bien bajita había puesto una canilla. Pero bueno, vemos cómo se soluciona esto. Muchas gracias. Bueno, vemos que entonces que son varios los vecinos que están afectados aquí reunidos en la esquina, como decíamos, de calle Arijón y Balcarce, pero son varias las manzanas que están afectadas por esta faltante de agua y que además, claro, el reclamo de los vecinos, porque les llegan los números de las facturas, llegan tarifazos ya y entonces, bueno, no tienen servicio y además tienen que pagar costos muy elevados de estas facturas. Claro, ya de por sí el servicio es deficiente, Giselle, Caro, pero encima de todo eso llegan aumentos que son enormes. Yo veía esa factura que el hombre mostraba, el primer testimonio que recogió Carolina, de 80 mil pesos, cuando estamos hablando realmente, según lo que dice la ley provincial del agua, que es un derecho esencial. Entonces, si vos no tenés esos 80 mil pesos, que es un monto sideral, si uno lo mide con todo lo que uno va gastando mes a mes, ¿qué pasa si no lo pagas? ¿Te van a cortar el agua? ¿Te vas a quedar sin acceso por una cuestión económica? Porque el tarifazo es evidente también, ¿no? Sí, eso que decía esta última señora, ¿no? Yo estoy sola con mi mamá, compro bidones, claro, pero uno no puede comprar bidones para cocinar, para bañarse, para limpiar la casa, es decir, y la falta de respuestas, ¿no? Porque mientras escuchamos los testimonios decíamos, bueno, ¿y qué le dirán a esta gente? Porque si hace casi un mes que están en esta situación, sin dormir, se levantan a buscar agua, es una cosa realmente inédita. Esto que intentan hacer los vecinos y la falta de respuestas, bueno, lo hace aún peor, ¿no? Sí, totalmente. Incluso acá hay temas que son más grandes y más largos también, para pensar que tienen que ver con la medición. Ayer lo explicaba un poco a Almudena, que se está pagando no por el uso que uno hace del agua, sino por la cantidad de metros que tiene tu residencia. Entonces, a lo mejor hay gente que tiene una gran residencia, pero cuida mucho el agua y paga mucho más que personas de residencias más chicas, pero que derrochan o no la cuidan. Entonces, hay que avanzar hacia un esquema en el cual uno realmente pague por lo que consume también, ¿no? Caro, no sé si hay algo más para decir desde allí, después de haber escuchado a todos los vecinos. Eso es justamente lo que veníamos diciendo, porque el pago de esta factura tiene que ver con la cantidad de metros cuadrados de la vivienda y no con el consumo en general. Entonces, eso es también lo que los vecinos reclaman y dicen, yo tengo que pagar, como este señor que nos mostraba la factura de 80 mil pesos, siendo jubilado además, y no consume esa cantidad de agua. Entonces, bueno, consideran además que la deficiencia viene por el valor de la tarifa, pero además también por la faltante de servicio. Tal cual. Ahora vamos a ir a escuchar más testimonios, y a estos testimonios se le va a agregar el del representante de la cátedra del agua, de la UNR, que lo que dice Giselle es que van a armar un pedido y pide que hasta incluso en la legislatura esto sea avalado, para que se retrotraiga el precio de las facturas, no pensando quizás en que es justo o no, porque evidentemente los costos operativos han sido muy elevados, a lo mejor está desfasada la tarifa, pero ahora no son razonables para la cantidad de aumentos que ha tenido el Santa Fe Ciro en el último tiempo. Por un lado, lo que dice Pablo del aumento de la factura y esta posibilidad de revisar esta situación, pero por otro lado, fíjense, que no es un barrio aislado el que tiene problemas con agua, porque son vecinos de distintos lugares de la ciudad, de distintos barrios, que se acercaron para manifestar justamente este mismo reclamo. Primero, que el servicio es malo y no justifica tamaño aumento. Segundo, que la disponibilidad de dinero de muchísima gente es infinitamente menor que el 450% que están cargando por el agua. es inhumano, y aparte recordando que el agua es un derecho humano, es impiadoso lo que están haciendo. Pero bueno, habrá que dar alguna respuesta desde la ciudadanía, porque quedarse pasivamente es morirse de sed. Sumado al aumento desmedido, no tenemos hace dos días que no tenemos una gota de agua en la red, o sea, uno abre la canilla, espera que salga una gota de agua y no sale nada, o sea, por un lado el aumento, y por otro lado es como una estafa, porque la problemática es de ahora o así ya que... Esta problemática lleva años. Antes pasaba más que nada el verano, cuando hacía mucho calor, pero ahora estamos en junio, julio, hace frío y no tenemos una gota de agua. Sumado a eso el aumento desmedido. Hace ya, ¿cuánto? Más de 48 horas. No tenemos agua, ni una gota de agua. ¿Estamos fina de dónde, señora? En las delicias. Tenemos el jardín sin agua. Lo que tenemos históricamente es baja presión. Ahora le sumamos. No tenemos agua y el aumento desmedido. ¿A dónde vamos a terminar? Nosotros, desde la Carta del Agua de la Universidad Nacional de Rosario, estamos asesorando, como vecinos más que somos, esta cuestión problemática, técnica, que es de mucho aumento y la gente no puede pagar. Y que, evidentemente, es un aumento de una tarifa que no es justa y que no es razonable. No es justa porque el servicio no es bueno, no es razonable porque la gente no lo puede pagar. Más del 450% acumulativo es realmente impagable. Por eso, venimos de la reunión de los vecinos, organizado y convocado por la Asamblea por Derechos Sociales y la Carta del Agua en UNR, para plantear fundamentalmente que se retrotraiga el aumento, que se abra un diálogo y que se busque otra solución al déficit que tiene la empresa. Esto es lo que planteamos y es la sustancia fundamental y que vamos a hacer un petitorio en este sentido. Y no es el único aumento porque, desde hoy, el transporte interurbano en la provincia de Santa Fe es más caro. Un 35,35% más caro, ese es el monto exacto, del incremento aplicado a partir de hoy entre las distintas localidades santafesinas. La tarifa más baja del interurbano son 980 pesos, pero en la mayoría de los casos, al ser más kilómetros, es más caro. Por ejemplo, si les cuento cuánto cuesta ir de San Lorenzo a Rosario con transporte interurbano, está alrededor de 2.500 pesos. De Rosario a Funes, 2.642, más o menos lo mismo. Si vamos a Carcaraña, desde Rosario ya se incrementa, más el costo son 5.200 pesos. Estos son algunos de los montos que hay que pagar. Desde la provincia, lo que dicen es que tenían que aumentar, sí o sí, ¿por qué? Porque los distintos rubros se incrementaron, también los insumos que necesitan los vehículos del transporte interurbano y que todo eso hace que la tarifa sea más cara y el estudio de costos dio por encima. También lo que señala es que al eliminar el fondo compensador por parte del Gobierno Nacional, hace que la tarifa se tenga que actualizar cada tanto y en este caso este 35% era necesario. Recordemos que el último gran aumento, porque este fue un aumento considerable, fue el 26 de febrero, cuando permitieron que se incremente la tarifa interurbana hasta un 150%. Pero desde hoy, el transporte interurbano es más caro también. Por propósito de viajes, han viajado muchas personas a lo largo y a lo ancho del país en estos últimos dos fines de semana feriados, uno más largo que el otro, que ha propiciado que algunos sitios turísticos importantes de la Argentina hayan tenido una muy buena ocupación hotelera. Por ejemplo, nosotros, Rosario, hemos recobrado, digo nosotros porque no es que la ciudad en sí haya sido de lo más atractivo y lo más importante, pero sí ha estado en el concierto nacional con un 65% de ocupación hotelera. Entonces, esos registros, si uno va para atrás un poquitito en el tiempo y mira lo que pasaba cuando Rosario estaba en las portadas de los diarios nacionales por los crímenes a trabajadores, ustedes se acuerdan, esto fue en marzo, era impensable en esta etapa del año. Bueno, ahora en agosto están proponiendo desde distintas cámaras hoteleras, y Rosario también lo pide, que el lunes 19 sea feriado. ¿Por qué? El 17 de agosto es el día en el que se recuerda el paso a la inmortalidad del general José de San Martín, pero acá es sábado y es inamovible. Lo que están pidiendo es que se convierta en feriado el lunes para poder tener un extra largo y de ese modo levantar la cuestión turística. ¿Quiénes se oponen a esto? Desde el comercio, porque lo que dicen es que cuando es feriado los costos laborales son muy elevados y terminan yendo a pérdidas, sobre todo los sectores comerciales.